Hemos tenido una respuesta muy favorable por parte de la ciudadanía durante el mes de julio. Han acudido alrededor de 3.128 ciudadanos que se han regularizado en el pago del impuesto predial que tenían algún rezago de ejercicios anteriores. Hubo un incremento con relación a junio del año pasado, perdón, de junio de este año, de alrededor del 111.43%. En junio de este año recaudamos la cantidad de 3.856.635 pesos y durante el mes de julio 8.153.987 pesos. Es una cantidad considerable, viendo la buena respuesta por parte de la ciudadanía. El programa va a estar vigente durante los meses de julio y agosto. Entonces, invitamos a toda la ciudadanía que tenga pendiente de pagar su impuesto predial que acuda a nuestras oficinas o nuestras cajas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad para que se regularicen. El programa va a estar vigente hasta el día 31 de agosto de este año. Actualmente tenemos 118.853 cuentas pendientes de liquidar. Por lo que, pues hacemos una atenta invitación a la ciudadanía para que se regularicen el pago del impuesto predial y aproveche esta condonación del 100% de los recargos que tengan pendientes. Todos los ingresos que se recauden por concepto del impuesto predial se destinan a obras en beneficio de todos los ciudadanos de Nuevo Larelo, Tamaulipas. Por eso hacemos una atenta invitación para que cumplan con su obligación del pago del impuesto predial y se traduzca en obras en beneficio de todos. Gracias.